En Panamá, FUNIVER tiene presencia desde hace más de 20 años. Ha otorgado becas a más de 3.000 alumnos panameños. Y ver cómo finalmente reciben los diplomas los alumnos después de ese esfuerzo, de ese estudio, de esos meses de sacrificio, tanto de los alumnos como de su familia. Porque a veces el estudiar una maestría o un doctorado acaba siendo casi un proyecto familiar. Pues es una felicidad completa. Es una segunda ocasión en que hacemos de manera presencial la entrega de títulos. Y efectivamente una de las cosas que más me satisface es que ofrecemos desde licenciaturas hasta el doctorado. Y FUNIVER tiene más de 140 titulaciones distintas. Eso lo hacemos porque somos una red académica. Y me gustaría enfatizar que FUNIVER no es una universidad, sino una red de universidades. Y con las universidades asociadas podemos ofertar esa gran diversidad de títulos, asegurándonos siempre de que sean de excelencia. Y FUNIVER va a seguir expandiéndose porque seguimos colaborando con instituciones. Puedo dar la primicia de que vamos a tener un programa con el Ministerio de Relaciones Exteriores para aumentar la competencia de los profesionales de la cooperación internacional. Me siento muy agradecido con FUNIVER por la experiencia recibida académica. Este título académico me ha servido muchísimo en mi vida profesional para poder desarrollar en los proyectos que venimos desarrollando en el país. Nosotros dirigimos un gran proyecto en este país. Y este título académico que FUNIVER, con toda esa especialización que nos da durante estos cuatro años y medio, seguro nos va a servir para seguir desarrollando con éxito lo que vamos adelante. He tenido una experiencia muy positiva, ya que me encanta este módulo de aprendizaje. Es muy cómodo, puede ir a su ritmo y aprender de cualquier lado del mundo. Mi campo profesional es la arquitectura. Los dos títulos me han dado la oportunidad de desarrollarme mejor, desenvolverme en el campo laboral con más conocimiento y adquirir mayor experiencia, lo cual me permite ser más competitiva dentro de mis rubros de colegas, dentro del campo laboral y seguir expandiéndome. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.